sí, desde abajo del carro, pero es que hay que tener muchas balas para eso alguien tiene que venirse para el barco yo me vengo al barco y tú te vienes acá, o tú te vienes al barco, porque hay que desrodearlo ah, sí, está Lani por allá dale, yo lo voy a hacer dale, estamos listos cuando yo pite nos vamos, ya Lani se fue para el barco estamos listos voy a pitar me oyen voy a pitar me oyen uno dos no 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 Golden no no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!